Señor Federico Pagli, autoridades presentes, comunidad educativa, público en general. Hoy realmente es una gran algaladía para nosotros que nos envuelve el alma recibir en nuestra escuela a autoridades ministeriales. Realmente cuando en su comienzo aquellos hombres pensaron en fundar una escuela sintieron la necesidad de comenzar a proyectarlo y cerca de lo que era el hospital, el barrio, la cristalería y una mantequería. Y así comenzaron a tratar de llevar adelante y poder sartear esas necesidades. Con el paso del tiempo la población fue creciendo y por consiguiente creció nuestra institución. Nuestra institución fue creciendo y teníamos que comenzar a ver cómo podíamos llegar cada vez más a tratar de albergar y cobijar a toda esta familia que se ubica en este sector sur. Realmente nos sentimos pero muy emocionados. Muy emocionados de que hoy ustedes vengan a hacer una entrega, una entrega oficial para que podamos nosotros seguir pensando en nuevos proyectos. Nuevos proyectos como equipamiento, edificios seguros, amplios, para poder darle a los niños lo que ellos necesitan. Creemos que la mejor manera de continuar es entre todos, uniéndonos y comprometiéndonos. Y cuando uno llega a alcanzar alguna meta se siente feliz y a la vez nos hace que nos sentamos que realmente hemos transitado por el camino correcto. Por eso en nombre de mi institución educativa reitero mi agradecimiento y los insto a que continúen apostando a la educación y a las comunidades vecinas.